Cancha entera ¿Qué ha pasado en las competencias? ¿Desde cuándo se está haciendo la famosa competencia de Don Keo? En el 76, la ABA inicia con la competencia de Don Keo en su partido de las estrellas. El primer ganador en ese año 76 fue nada más y nada menos que el Dr. J. Que no jugaba en la NBA, jugaba en la ABA, fue el ganador de la competencia de Don Keo en el 76 y luego cuando se funden ambas ligas en la temporada 77 ya viene toda esa chulería que tenía la ABA en eso. No es hasta el año de 1984 cuando la NBA decide incluir en su fin de semana de las estrellas la competencia de Don Keo. Sin más señores, nos vamos con el intro de este ranking sobre los 15 mejores Don Keo en la historia de las competencias en el fin de semana de las estrellas en su exclusivo de baloncesto Cancha entera. En el puesto número 15 nosotros elegimos al señor Blake Griffin. Esto sucedió en el 2011 cuando Blake Griffin voló un carro. Para mí fue el momento donde se comenzó a innovar en este tipo de competencias que antes era simplemente su agilidad, el aro, la pelota y más nada. Todo el estadio de pie y Byron Davis hizo este aliú desde dentro del carro cuando Blake Griffin volaba. Miren todos los jugadores como se quedaban observando este espectáculo de Blake Griffin introducido por un coro que le dio un toque especial a esta competencia. Blake Griffin terminó ganando la competencia y se convirtió en el segundo jugador de Los Ángeles Clippers en ganar una competencia de Don Keo luego de que lo hiciera el otro rubio, Brent Barry. En la posición número 14, The Rayman, el hombre de la lluvia, John Kemp, hacía este donkeo espectacular en la competencia de 1991 que terminó siendo ganada por Big Brown. Fíjense cómo este hombre de 6'9 de estatura, jugando para los Ciales Supersoles en ese momento, unía el balón prácticamente en sus pies en la parte trasera con este donkeo extraordinario. John Kemp en el puesto número 14. En el puesto número 13, nosotros seleccionamos a Jason Richardson con esta bestialidad en el año 2003. Decir que Richardson ganó la competencia en dos ocasiones, 2002-2003, y es el único del equipo de Golden State Warriors que ha ganado esta competencia. De espalda al aro, por debajo de las piernas, el donkeo de Richardson en el puesto 13. En el puesto número 12, en una competencia que se celebró nada más y nada menos, es al estarse, jugó en New Orleans, la ciudad de New Orleans. Ahí está Superman Howard, ahí está Kobe, disfrutando el donkeo de Dwight Superman Howard. Un alley-oop desde detrás del tablero que colocó el armador de su equipo de Orlando Magic, Jamir Nelson. Don Howard ganó la competencia de donkeo del 2008, siendo el único jugador en la historia de Orlando Magic en ganar el premio. Ahí está con su capa roja, un hombre altísimo de 6'10 de estatura, logrando esta clavada, que finalmente fue un disparo porque sus manos no llegaron al aro. Pero, ciertamente, el nivel de riesgo y, sobre todo, lo eficiente de su salto y del lanzamiento del balón, le permitió ganar la competencia. Ahí está Jamir Nelson disfrutando. En el puesto número 11 de los Celtics de Boston, el primero en ganar con la camiseta verde de los Boston Celtics, fue Dee Brown. En un donkeo que fue histórico. Miren a quién le ganó, precisamente, al señor Joe Kane, con este donkeo histórico, que hizo famoso los tenis Reebok Pong. Con este donkeo sin ver, el señor Dee Brown hizo historia en la competencia de 1991, bien atrás, por allá, cuando la competencia todavía no tenía 10 años en la NBA. Deed Brown, como si fuera ayer, hizo esta bestialidad. Miren la reacción de los jugadores de la NBA, cómo lo celebraron este donkeo bestial y el trofeo para Mr. Dee Brown de los Celtics de Boston. En el puesto número 10, pequeñito, de estatura, pero con un salto espectacular, ahí está Nate Robinson, dinamita Robinson. Ante LeBron James y todos sus compañeros ahí, volando a Dwight Howard, quien también compitió allá en Phoenix, Arizona, en el año 2009. Era el segundo campeonato para este hombre, que es el único, en ganar tres competencias de donkeos. Dinamita Robinson en el puesto número 10. En el puesto número 9, el rey de Los Ángeles, Kobe Bryant. Esto sucedió en el año 1997, año de novato de Kobe Bryant, que lo convirtió en el jugador más joven en ganar esta competencia. Kobe tenía 18 años y 169 días. Además, es el único Lakers que ha ganado esta competencia en la historia. El 9 de febrero del 86, en su casa que le vio nacer, Dallas, Texas, el pequeñito Sporty Webb, de apenas 5-7 de estatura, y en su año de novato se alzaba con el título de la competencia de donkeos. Ahí está el Sporty Webb en el 8 de nuestro ranking. En el puesto número 7, Baby Jordan, Harder Miner, con uno de los donkeos con más potencia que se ha visto en esta competencia. Miren la reacción de A.S.A. Thomas y de Charles Barkley. Esto sucedió en el 1993. Miner, Harder Miner, ganó la competencia en el 93 y en el 95. No la pudo lograr en el 94 cuando cayó derrotado frente a A.S.A. Ryder en esa competencia. Miren otra vez el donkeo. ¿Dónde, desde dónde el señor Miner trae esa bola para hacer ese donkeo de espalda con las piernas abiertas? Y llevando la cabeza al aro prácticamente. Baby Jordan en el puesto número 7 de nuestro ranking. En el puesto número 6, nacido en París, Francia, Dominic Wilkins. ¡Wow! ¡Brutal! Este donkeo con giro y finalmente terminando de una manera brutal. Dominic Wilkins ganó la competencia de donkeo del 85. Y del 90, jugando en ambas oportunidades para los Hawks de Atlanta. Dominic, una de las grandes estrellas de estas competencias. Un competidor bestial que dio lo mejor de 100 en cada una de ellas. Dominic en el puesto número 6 del ranking de cancha entera. Quizás muchos de ustedes no recuerdan quién fue el primero en hacer un donkeo desde la línea de tiros libres. El señor Julius Irving, en 1984, en la primera competencia de donkeo en un juego de estrellas en la NBA. Nos regalaba este donkeo para la historia. Aunque no ganó la competencia, fue ganada por Larry Nance, padre. Julius Irving, el Dr. J, pasó a la historia con este donkeo de cancha a cancha. Desde la línea de tiros libres que nos queda para la historia. Y rankeada en el puesto número 5 de nuestro ranking de los mejores donkeos de la historia en la NBA. Había un campeonato que revalidar. La competencia de donkeos del 87 fue ganada por Michael Jordan. Pero en el 88, en el puesto número 4, su majestad volaba desde la copa y hacía esta bestialidad de donkeo. Para no dejar dudas de quién era el mejor donkeador de esa temporada. Michael Jordan nos regalaba un espectáculo. Fíjense sus piernas, cómo se abren. Ya había ganado en el 87, dijimos. Y en el 88, ante jugadores atléticos impresionantes, Jordan tuvo que sacar debajo de la manga. Esta belleza, este poema que se convirtió en una marca y en un legado. Michael Jordan, su majestad. En el puesto número 3, el señor Sash Labin nos regalaba una de las poesías más hermosas que he visto en vivo en toda mi vida. Esto pasó en Toronto. Todos los jugadores, nadie creía en el estadio lo que este señor había hecho hasta que no hubiera la repetición. Mírenlo aquí. Desde la línea de tres libres, a diferencia de Jordan y Julius Erwin, este señor se pasó la pelota por debajo de las piernas antes de regalarle este donkeo que lo coloque en el puesto 3. El señor Labin ganó la competencia en dos años consecutivos, 2015 y 2016. Y es el segundo jugador de Minnesota en ganar esta competencia. Una nueva década, un nuevo siglo, un nuevo milenio. Air Canada, Vince Carter, en el puesto número 2 en el año 2000, hacía este espectáculo de donkeo ante la presencia de los fanáticos que se deleitaban con este movimiento. En reversa, en sentido contrario y terminando con un espectacular martillo. Wow, Vince Carter, en el puesto número 2 del ranking de cancha entera, un juego de estrellas que se celebró en Oakland, California. Ante más de 20 mil fanáticos, Vince Carter decía, It's over. El 2 del ranking de cancha entera. En el puesto número 1, en algún lugar, tenían que darle el primer lugar al señor Aaron Gordon, con esta bestialidad que hizo en el estadio de Toronto, en aquella competencia que muchos dijeron que se la robaron. Y este señor voló, voló la mascota sentado para regalarnos este grand donkeo que paralizó toda la ciudad de Toronto. Ahí está la repetición, miren cómo vuela, miren cómo donkea de espalda, precisión, valentía, potencia, altura. Mirando el aro por encima, el señor Art Gordon. Una competencia que enfrentó a André Drummond, Will Barton, Sash Lavín y este señor, que el nivel de riesgo en este donkeo y en todo lo que hizo durante toda la noche fue superior a lo de los demás contrincantes, como dijo Augusto. En algún lugar tenía que ser el número 1 y hoy en cancha entera te lo damos, el 1 del ranking de cancha entera. Se quedaron, claro que sí, que se quedaron algunos, pero ahora le toca a usted colocar el suyo y decirnos quién se quedó en este ranking que hemos hecho con mucho amor para los fiebruces del baloncesto, los 15 mejores donqueos y donqueadores que hemos visto en las competencias de donqueo. ¿Qué les pareció, Fanny? Sin ninguna duda que un gran trabajo gracias a nuestro cuerpo de coordinadores que hizo una gran selección y hoy se lo dejamos a ustedes aquí para que ustedes sean parte de la historia y comenten aquí debajo. Recuerden suscribirse a nuestro canal cancha entera. Recuerden también compartir, darle like a este video para que la familia de Fiebruce siga creciendo y que vengan más cosas. Vamos a seguir preparando este tipo de especiales para todos ustedes que esperamos siempre contar con su fidelidad. Me gustó que le dimos la corona a quien en dos años muchos entienden que se la merecía. A quien no tiene corona, a quien cancha entera se la dimos porque se la merece con esas bestialidades de donqueo que hizo ese señor. Señores, vimos a Sporty Webb, Dominic Wilkins, Michael Jordan, Julius Erving, Kobe Bryant, Dr. J, Sporty Webb. Vimos lo mejor de lo mejor que ha ido a Juego de Estrellas en competencias de donqueos. Así que no se olvide de suscribirse a este canal, darle me gusta, activar la campana de notificaciones porque viene muchísimo contenido y, por supuesto, dejarnos aquí debajo sus comentarios con relación a cuáles son los mejores donqueos y donqueadores en la historia de la NBA. Su exclusivo de baloncesto, Cancha Entera. ¡Qué lindo es el basquetbol! Y así finaliza Cancha Entera, tu programa exclusivo de baloncesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!